Si condiciona un poco más es el resultado, nada más que 2-1 está la eliminatoria al 50% totalmente y la humedad yo creo que en un día que vamos a estar en la isla yo creo que vamos a acostumbrarnos ya cuando bajemos del avión, pues haremos un paseo el sábado por la noche y para habituarnos un poquito y vamos, lo que nos preocupa es el equipo contrario y la forma de jugar que tiene en casa que va a ser muy parecida aquí porque aquí al final jugaron con dos puntas también al lesionarse chupi el calentamiento y yo creo que va a cambiar poco o sea que por lo tanto vamos a enfrentarnos dos buenos equipos en la segunda parte de la eliminatoria donde se decide todo, o sea que por lo tanto es un poquito más importante que la primera Hemos hecho los mismos goles, ¿no? 3, 4, 5, 5, sí, lo que pasa es que los han metido algunos más a ellos Bueno, son estadísticas, no me preocupa, no me preocupa, el otro día el gol llegó de la forma que llegó en el minuto 84 que fue un buen gol, fue un buen gol del delantero centro, no hay nada que objetar y no fue ningún de pista ni nada, se aciertó el rival y hay que felicitarle por eso entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer goles nosotros fuera de casa de verdad que estamos preocupados porque el resultado está como está pero fuera de casa de verdad que el equipo está en una sensación magnífica y vamos a tener que seguir dándola porque si queremos pasar a la eliminatoria tenemos que hacer las cosas muy bien como nos despistemos pues seguramente quedemos fuera pero por nuestra cabeza no pasa eso, no nos puede pasar por la cabeza porque de verdad que el equipo llega en un momento magnífico los jugadores saben lo que nos estamos jugando, saben lo que se está jugando el club y en ese sentido ningún tipo de presión porque al fin y al cabo es un partido de fútbol como yo lo digo siempre pero si hacen las cosas que tienen que hacer y las cosas que se los mandan no hay ningún problema porque yo creo que vamos a seguir adelante gracias 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 por ver el video